Lisboa es una ciudad bastante segura, pero hay algunos puntos en especial y más tarde de la noche, no aquí en el centro, sino a las afueras, que usted tiene que poner cuidado. En el invierno va a ser muchísimo más económico. Tener cuidado con su seguridad y los carteristas. Lo importante es para conocer infinidad de ellos. Lo que tiene que tener en cuenta es que algunos sí son de pago, obviamente, que usted tiene que bajarse de platica para poder entrar. Otros, la mayoría son gratis. Por ejemplo, lo que son los miradores. Estos lugares importantes como son museos, que el último domingo de cada mes son gratuitas la entrada. Si usted quizás viene con lo justo, ya, viene así en linecitas, así con pasajes, la dormida, eso le estaría muy bien, porque lo importante es conocer. Hay veces no se necesita pagar muchísimo dinero para poder hacer turismo. Cero preocupaciones, después van a haber más oportunidades que usted pueda venir aquí a Lisboa y pagar la entrada para poder conocer. Si no, aquí simplemente con venir y ver aquí el río, acá, ver aquí el Cristo de Almada o ver el puente. Esas son atracciones turísticas que las puede tener allí cerca. Si usted no tuviera, o sea, si usted no tuviera plata, usted qué haría aquí en Lisboa? O sea, si no tiene para pagar la entrada. No, me vengo para acá, para el río. Claro. Para el río, me siento a mirar la tarde. Por ejemplo, ¿cuál es la facilidad? Yo creo que eso también depende. Hay sitios, por ejemplo, Lisboa tiene sitios de playa, o hay otras ciudades que tienen sitios de montaña. ¿Qué le ofrece eso? Que la playa usted no tiene que pagar nada. O sea, toda la entrada a la playa es totalmente gratis. Por ejemplo, si usted está en una ciudad de montaña, que acá también lo hay. O sea, si usted se transporta para Sintra, hay lugares donde usted puede hacer caminatas y son totalmente gratis. Bueno, ahora sí, lo que ustedes acá van a ver es toda esa gente que va a ir a visitar esos sitios turísticos. Por eso hay que tener en cuenta de andar siempre preparado para la acción. Bueno, nosotros siempre andamos preparados. Nosotros en Latinoamérica siempre tenemos el gen de estar preparados para la acción en cualquier momento, por si hay que correr o algo. De fondo están viendo todas estas casas que son tan bonitas y tan llamativas. Y aquí es donde se encuentra todo el tema de la zona hotelera. Viendo de las temporadas, como se los comenté, si usted viene en invierno va a ser muchísimo más económico. Pero hay de diferentes valores para cualquier persona. Ejemplo, si usted viene así como mochilero, como la mayoría de otros. Y que usted se puede meter en un alojamiento donde caben 5 o 6 personas, lo puede hacer. Y hay precios muy económicos, como el de 15, 20 euros. Y también puede conseguir habitaciones privadas, como el de los 20, 40 euros, en zonas buenas. O sea, no estoy diciendo que uff, que las ultrasonas no. Pero son zonas turísticas que pueden ser pagables y que son muy centrales para usted poder llegar al centro y acá de la ciudad. Hay precios para todos. O sea, no es que se diga que usted no va a venir aquí a visitar porque todo es muy caro. No. Siempre van a haber muchísimas opciones que usted va a poder encontrar. Tanear su ruta de viaje. Si no, hay un dicho que decimos nosotros, lo coge con los pantalones abajo. Tanear su ruta de viaje. Perfecto no. Ni como un... ¿Pero que esto está? Está mojado. Está mojado. Ni como... Ni como duolingo no. Pero al menos aprender algunas palabras básicas como buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias, por favor, con permiso. Son algunas frases y palabras básicas que le va a hacer un poco más fácil el tema del idioma. Viene de Latinoamérica o viene de un país de habla hispana. Le va a resultar pues no tan complicado, pero sí un poco fácil poder entender algunas palabras. Porque el portugués no es 100% similar, pero sí tiene algunas similitudes en algunas palabras y demás. Río Alto. Vamos a meternos por acá. A ver si... A ver qué tal la cosa. A ver qué es lo que dicen que es la fiesta y todo que ver, ¿verdad? Hay que grabar un video de Barrio Alto. Si usted pueda venir aquí a Lisboa, viajar, en el sentido de viajar y llegar. Si usted pertenece a un país europeo, usted no tiene que estar nada, nada más trae su DNI o su pasaporte europeo y entra como perro por su casa. Si no que es de un país externo, como ejemplo de Latinoamérica o de otro país, tendrá que revisar el tema de la documentación. Si en estos países de Latinoamérica no le piden pasaporte o no le piden algún visado. La mayoría no porque Portugal está dentro del espacio Schengen, entonces no le va a pedir ningún documento. Pero es importante revisar e ingresar en la página web de la embajada del país para que le pueda dar esta recomendación. Con algunos tours guiados o son algunos free tours que estos son prestados por personas que lo hacen de manera autónoma. Y adicional de eso, también, si usted quizás no tiene como un plan para poder realizar, lo que usted puede hacer es contratar ese free tour y lo va a llevar por los puntos más importantes y también adicional de eso, lo va a recompensar con información buena. La de Opuerto y todavía no ha comprado una SIM card, descárguese el mapa de Lisboa de manera online. ¿Por qué es importante descargarse el mapa de Lisboa? Precisamente porque usted se va a poder mover por todo el centro de la ciudad. Tanto tiempo que no subimos acá que ya están funcionando los elevadores. Yo me acuerdo que esa vez estaba dañado. Ahí ya se va, a ver. ¿Qué tal las compras del Pingo 2? Bonito porque son muy fotogénicos y además todavía Portugal tiene la idea de conservar ese tipo de transportes. El mirador que ya también está, se los voy a dejar por aquí, que es el mirador. El mirador es gratis, que usted no necesita pagar nada. Y que va a tener una de las vistas más bonitas. Pero para mí el mirador, ¿cómo es que se llama ese mirador de... el más bonito? El que está allá. Ah, el de Gracia. Tiene allá derecho. Ahí donde está esa iglesia blanca. Ese es el mirador más bonito y es gratis. ¿Qué trae el museo de Castillo? Ese es el Castillo de San Jorge, que es el que hay que pagar 10, 10 lucas. Una de las vistas que ustedes van a poder tener. Miren acá. Bonito. Puede venir, sentarse aquí, dar las bendiciones. Divisar todo el centro de Lisboa, el castillo, otras miradores que lo tenemos ahí al frente. Perderse por las... por las diferentes calles que tiene Lisboa. ¿Por qué? Porque son las más fotografiadas. Ah, vean, llegamos aquí sin querer a la calle... a la calle Rosa. Pueden por aquí. Ahora que estamos aquí y que va a pasar remedio de la gente, les voy a explicar una cosa que es importante y que tienen que tener en cuenta. Cuando están... ah, bueno, miren aquí la calle Rosa. Miren cómo es. Cosa importante que tienen que tener en cuenta es estos espacios así. Cuando son espacios con tanta multitud, recordad de que Lisboa es un lugar o una ciudad en el cual ha tenido mucha historia y anualmente recibe muchísimos turistas por día y por mes. ¿Qué significa esto de que van a haber zonas así, bastante concurridas como lo acabamos de ver? Usted no tiene ni por dónde caminar. Y eso se refiere a tener cuidado con su seguridad y los... Ajá, ajá, sí, este de acá. Y los carteristas. Es una ciudad muy segura, eso es verdad. Ahorita creo que en el 2024 entro como en un ranking de uno de los países más seguros, pero obviamente no está de más tener en cuenta y protegerse de todo este tema de la gente, de los carteristas. Que no nos lleva al tema de la seguridad en la ciudad. La mayoría de sitios turísticos no tiene usted problema de caminar. ¿Es lo que no? No. No tiene problema. Usted camina. Puede caminar tarde de la noche, hasta la una, de la mañana. Y no pasa nada. No pasa nada. Exacto. Pero sí hay que tener en cuenta, fuera, a las afueras de Lisboa. O sea, como les repito, Lisboa es un país muy seguro. Es que Lisboa es un país. Lisboa es una ciudad bastante segura, pero hay algunos puntos en especial y más tarde de la noche, no aquí en el centro, sino a las afueras, que usted tiene que poner cuidado. Tiene que poner cuidado porque no está de más usted ser bien precavido para prevenir, pues, posibles robos y extorsiones. Así que, tenga seguro todo. Tener un número de contacto de seguridad, de información. Que si le llega a pasar algo, usted simplemente informe a la gente con quien viene. O bueno, si viene solo, pues, al menos informe a alguna persona. Que si ustedes vienen, vean como me puso el día. Ay, chaval. Después de ver, se puso negrada. Se puso negrada. Como me puso el día. Entonces, punto importante. Lo que pueden hacer es, no solo quedarse aquí en la zona de Lisboa, pueden hacer un pequeño mini tour. Que de dónde son esos mini tours. Esos mini tours ustedes lo pueden hacer en Cascais o lo pueden hacer con destino hacia Sintra. Que más que todo esto depende. Si a usted le gusta más la montaña, los castillos. Y toda la historia del cuento de hadas, Sintra. Si le gusta la playa, Cascais. Y así esperamos de que les haya gustado mucho este video. Lo hayan disfrutado un poquito. Se hayan informado que es lo más importante para ustedes. Para que puedan llegar aquí a Lisboa. Súper preparadísimos. Que ya comenzó a llover. Me está cayendo agua en la cara. Y que vengan aquí a conocer Lisboa. Que está abierto las puertas para todos. Preferiblemente en días que no sean invierno. Así que no siendo más. Fijos para todos. Chao, chao. Chau.